Una mañana de gran devoción y encuentro con la Madre del Consuelo, vivieron los integrantes de este movimiento, nació un 18 de octubre de 1914, como carisma especial al servicio de la Iglesia Universal, y la comunidad del Instituto Sagrada Familia, que con cintas blancas y acompañados de la banda del Instituto Don Bosco, recibieron la imagen hecha de manera noble, que recorre nuestro sinistrado país, y que luego llega a Magallanes, donde destacó la alegría de los jóvenes, como resaltó el vicario de la diócesis, Padre Freddy Zubiabre. Sí, han sido muy significativos los encuentros en Puerto Natales, los testimonios de porvenir, hoy día ha llegado a Punta Arenas, y la imagen nos remite a nuestra alma nacional, la Virgen del Carmen, al inicio de la independencia, y por eso es que orar por Chile, orar por nuestra región. La imagen de la Madre del Consuelo, una vez retirada del Instituto Sagrada Familia, fue llevada hasta el Santuario Mario Siladora Don Bosco, para luego por la tarde ser trasladada hasta la Iglesia Catedral, donde se realizará una ecualistía, para rendirle homenaje a la vez celebrar los cuatro años de ordenación episcopal, de Monseñor Bernardo Bastres. Cabe destacar que desde su arribo a nuestra región, ha recorrido Natales y Porvenir, donde con profundas muestras de fe, los fieles católicos han rendido homenaje a la Patrona de Chile.